Michael Ronda vs. Raze Hola a todos, soy Michael Ronda y esto es Versus Raze Me quedo con Tini, claro, no me voy a quedar con Roger, si no lo soporto más Hola, ¿cómo están todos? Ay, voy a tener que quitar a Tini porque ya hicimos una canción y quedó hermosa Así que a ver qué tal es ahorita Creo que me voy a quedar con Sebas porque compartimos un escenario muy padre Beso en la nariz izquierda Por primera vez voy a tener que elegir a Male Hey, hola Male 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 Oye, Male, cuando veas esto tienes que darme una regla Voy a seguir con Male Vamos, Raze Voy ahí con Biotito No, ya, con Biotito me quedo hasta la muerte Uy Creo que voy a tener que cambiar Para ir con Emi Voy con Emi Hola, soy Carlos Ana Yo soy Michael Ronda, espero que les haya gustado Un beso enorme con mucho cariño Espero que estén muy bien Chao, chao Hecho euh We a we we eh we a we we know